¡Hola Crack de Gol Viral! Bienvenido a un contenido más del canal. Iniciamos con la noticia de este rally. Desde el inicio de las eliminatorias 2026, uno de los jugadores que se ha hecho extrañar en la selección peruana es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano continúa con su recuperación en Cagliari luego de someterse a una cirugía por una lesión en el tobillo. Si bien ya se encuentra en la recta final de este proceso, todavía restan algunas semanas de espera hasta su retorno a las canchas. Un hecho que no solo alegra a los fanáticos de la bicolor, también a los del club italiano, que no la está pasando bien en la Serie A. De acuerdo con el medio, Luniones Arda-Lapagol está muy cerca de estar recuperado al 100%, aunque tomará al menos unas dos o tres semanas más para verlo jugar. Lapadula continúan con su trabajo personalizado y el delantero ítalo-peruano espera estar nuevamente disponible para el partido contra el Frosinone, 29 de octubre, o más probablemente contra el Génova, 5 de noviembre. Sostiene el medio de Cerdeña. Aunque semanas previas dicho portal anunció que para la tercera semana de octubre estaría listo el atacante de 33 años, todo pasaría por decisión técnica y del departamento médico de la institución. Quienes sí estarán de vuelta para el próximo partido ante Salernitana será Cito, quien realizó casi todo el entrenamiento del grupo, a falta de un último partido de práctica, mientras que Mancoso y Docena se van incorporando de a pocos. La actualidad de Cagliari no es la esperada en la temporada 2023-24 de la Serie A. En ocho compromisos, el elenco de Cerdeña ha sumado dos empates y seis derrotas, cuatro de ellas en las últimas jornadas. Esto ha hecho que equipo se posicione en la última casilla de la tabla de posiciones con solo dos puntos. La falta de gol, así como de efectividad en las jugadas ofensivas, hace que cada fecha se le extrañe más al bambino. Los registros de Lapadula en su última temporada. Gianluca Lapadula tuvo números destacados en la temporada 2022-23. Dicha campaña fue catalogada como espectacular, pues superó el promedio de gol que había alcanzado con el Pescara en la Serie B. 2015-16. De los 40 partidos en la Serie B 2022-23, firmó 25 goles con el Cagliari contando los cuatro que hizo en las rondas de playoffs. Dos al Venecia, uno al Parma y otro al Bari en la ida. Claudio Pizarro tuvo que pasar un desagradable momento en el aeropuerto Jorge Chávez cuando estaba a punto de enrumbar hacia Alemania, ya que un hincha peruano empezó a gritarle Pecho frío, lo que causó una fuerte reacción. Esto se dio ni bien subió a la sala de embarque, cuando en eso se escuchó a un fanático, que empezó a adjetivarlo. De esa forma, el recordado capitán de la selección peruana empezó a ignorarlo con el silencio. Te botas todavía pecho frío, pecho frío, le mencionaron a Pizza. Todo ello hizo que algunos de los periodistas y presentes que estaban ahí le digan que no, debe hacer caso y solo camine. Pero tantas fueron las veces que esta persona empezó a gritarle de esa forma, que hizo que Pizza lo encare y le diga que es un cobarde, y que solo lo habla porque está atrás de toda la gente y no en su cara. ¿Por qué algunos hinchas le tienen antipatía a Claudio Pizarro? Recordemos que, a pesar de estar retirado, hay algunas personas que no tienen mucha empatía con Claudio Pizarro, ya que varios le mencionan que no sudaba la camiseta de la selección peruana en su etapa como futbolista profesional. Y bueno, mis cracks futboleros, opinas sobre la actitud de Claudio Pizarro con el hincha que lo agredió verbalmente. ¿Estás de acuerdo? Déjame saber tu opinión en la cajita de los comentarios. Y bueno amigo, nos vemos muy pronto con más información.